Hola mis amigos de youtube, hoy les traemos un vídeo super entretenido y divertido En este vídeo estaremos jugando con los personajes tales como Spiderman mejor conocido como el hombre araña, Deep Pool, Capitán América y Iron Man en un desafío de motos, saltos fantástico, bueno mis amigos sin más preámbulos les dejo el vídeo Wow, things aren't so bad You may be wondering why the red suit, well that's so bad guys can't see me bleed Ya-hoo! Looking good Francis, well rested, like you've been pitching not catching Does what a spider can Let it be Man Yeah Man 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado el video dale like y comenta y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!